Hoy en Intrusos, roban y disparan a modelo y maquilladora. Paulemos habla por primera vez de supuesto chat erótico que había tenido con Kelly Campo Verde. Armando Paredes habla del eco de su bebé y del mensaje que envió a Juliana Gómez. ¡Bienvenido chiquitos, premio para Bailarín del Año! ¡Qué facilidad que tiene para levantarse y mover los resortes! ¡Qué movimiento de la cintura! ¡Qué ritmo! ¡Qué glamour! ¡Michael Jackson! ¡Yo entré a una beba al lado del parandulero! ¡Siéntese mi amor, ya pasó! Sus cinco segundos de baile han terminado, pero mañana pasas a loco del huracán e inicias con una coreografía que espero que la traigas practicada. De diez segundos nada más. No eres carnazal en calor de luna. La roban y disparan a modelo y golpearon a María Lourdes Navarrete. La asaltaron, le robaron y le dispararon. ¿Cómo es el asunto? Así es, María Lourdes Navarrete, bueno le dicen Luli, es modelo, es guapísima, lamentablemente también fue víctima de la delincuencia en la ciudad de Guayaquil, en el norte. Ella estaba saliendo del gimnasio, ¿verdad? Porque se dedica a trabajar su cuerpo, trabaja con él porque ella es modelo, siempre está trabajando para diferentes catálogos, para revistas y también es maquilladora. Entonces, el tipo se le acerca y dice de manera muy educada a pedirle las cosas, andaba contigo. Ah, un ladrón amable. Si, era un ladrón amable, ¿no? Parece que así andan algunos últimamente. Un pillo buena gente. Se le acercan a la modelo a pedirle sus pertenencias, ella obviamente le entrega las cosas, luego le pide también el celular y es ahí cuando, o sea, yo no entiendo por qué, si ya le estás robando, vienes y le agredes. Porque están drogados, porque son locos, porque están desquiciados, porque son malas personas y no tienen corazón alguno. De pronto están nerviosos, muy nerviosos, se le escapa el tiro, hay múltiples. Le disparan la pierna, pero gracias a Dios no fue muy grave porque parece que le da en el músculo y no en el hueso. Sí, porque tenemos, recuerda que Marco Vinicio Bedoya, por lo que muere, es una bala en la pierna, pero justo en la arteria. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí donde te das, te desagras en tres minutos, ¿no? Entonces, hay una nota al respecto. A orarse, por favor, nuestra bella que nos la ponga a continuación. La guapa modelo y cosmetóloga María Lourdes Navarrete fue sorprendida por el AMPA entrando a su casa. Luego de que el delincuente le quitara sus pertenencias, le dieron un tiro en su pierna. Ve que un tipo estaba en una esquina, en esa esquina de allá. Como estaba lloviendo, ella no se percató, no fue precavida. Y bueno, se baja con sus cosas, pero ella no tenía el celular en la mano, lo tenía en el bolso. Y le dice, buenas noches, disculpa. Y Maluli dijo como que, hola, ¿qué pasa? Y ahí, ella no sabía, o sea, él como que no le apuntó a ella. ¿Y eso fue justamente aquí, en esta parte aquí afuera de la casa? Maluli ve que tiene la pistola a un lado y ahí es cuando, ahí se percata, ¿no? Y él comienza a decirle, dame el celular, dame el celular. Y Maluli dijo, no, yo no tengo el celular. Ahí ella le entrega el bolso, o sea, no hubo forcejeo de partes. Lo dio para no tener ningún inconveniente. Exacto, porque ella le dio el arma, le da el bolso y entonces él comenzó, según la versión de mi hermana, comenzó a ver por todos los lados y rastrilló el arma y ahí le pegó el tijón. Tiene un orificio de entrada y de salida. Sé que ya le dieron el alta, está aquí en la casa justamente, solo que se siente muy mal por la anestesia y el proceso quirúrgico del que tuvo que ser intervenida para poder estar estando. Ella relativamente está bien, ¿no? Pero obviamente las secuelas le dolen mucho y todo, no le saturaron la herida, que es una herida abierta, infecciosa, entonces tiene que hacerse las curaciones todos los días. No tienen idea de quién sería la persona que aquí, afuera de su casa, vino y le pegó un tiro por rogarle el teléfono. Sí, vamos a seguir el proceso legal. Hay un ojo de águila creo que por la avenida, entonces vamos a seguir para ver. Pero mi hermana no reconoce, o sea, no le reconoce la cara porque estaba lloviendo y aparte tenía gorra. Bueno, le deseamos que Maluli Navarrete se recupere lo más pronto posible y agradecerle a su hermana por darnos esta hora. Definitivamente los señores de los amigos de la G no tienen un modo de operar bastante, se puede decir algunos, unos son rápidos, otros son muy meticulosos. Porque si ella ya ha tenido sus días yendo al gimnasio ya de seguro. Ya la han chequeado. Tenían que verla, ya ha tenido chequeada, a qué hora entra, a qué hora sale, qué lleva, qué trae, el teléfono y todo. Porque por lo general cuando vas al gimnasio tú llevas todas tus cosas guardadas en el bolso. Pero el señor amigo de la G no, así como educado es, vamos a tratarlo de la misma manera. Él le dice, dame tus pertenencias y también dame el celular. O sea, es educado hasta que le dispara por lugar del celular, porque a la educación se le fue la falta. No para robar, básicamente van con sus cinco sentidos. Tienen y ahora, hoy por hoy, yo me he puesto a ver, porque cuando voy manejando, me doy cuenta que los muchachos en la avenida, esos vendedores de cola, ciertos vendedores, no todos, ¿no? Los vendedores que están sacando una fundita y están por una esquina, jalando, están a vista y piscina. O sea, sí, la droga está involucrada en la mayoría de los asaltos y por eso que son agresivos. ¿Dónde nos vamos? A una pausa comercial, pero... Vamos a saber más adelante. ¿Qué? Exactamente. ¿Qué vamos a saber? Vamos a saber, en esos ratitos no se me acuerden, ¿por qué le quisieron hackear el material al licenciado Giovanni? ¿El material qué? Ayer íbamos a presentar esto, pero vamos a presentar el secreto. O sea, se quisieron hackear. Y le hackearon, o le quisieron hackear el material que íbamos a presentar. ¿La pregunta? Desapareció por arte de mágica. ¿De la máquina del canal? Sí, sí. O sea, a ver, a ver, de la máquina del canal, todo el segmento de pregúntela al licenciado se borró, desapareció. Pero como tenemos los hackers de nuestro canal, que es el servicio propio. Claro. El servicio propio. Recupérenme en mi Yahoo, por favor, que me lo han hackeado, gracias. De hacker a hacker, hacker a hacker, quedan ya empates, pues no. Y eso que no hubo hack. ¡Cala, cara! ¡Hacker, hacker! ¡Cala, cara! ¡Cala, hacker! Le damos un pedacito. ¡Dicenciado, adelante! Ya viene Carolina Jaume, habla de las supuestas indirectas en redes, con exnovia de Douglas Bastidas. Willy Mendoza, deja mal parado a Donday. Acostumbrado siempre a tener este tipo de reacciones. Y algo no cuadra, en la separación de Oveja Negra y Keisha. A ver, estamos haciendo yoga. ¿Y a ti se te ocurre contratar el teléfono? Tranquilo, licenciado, que es para usted. ¿Para mí? Sí, le están haciendo otra pregunta. Ay, cierto, es que estamos otra vez en pregúntele al licenciado. El gordo F.K. pregunta. ¿Qué le puedo decir a Corlo José respecto de contraer matrimonio con diferentes mujeres en los últimos años? A ver, no quiero criticar a nadie, porque yo tampoco es que soy el alma mater de las relaciones más bonitas del mundo. Aparte, mis relaciones, tú sabes, hijita, que han durado lo que dura el sol y la luna de levantarse. El problema ahí es el siguiente, y lo ve cualquier persona del mundo. Él es una persona que ya se retiró hace mucho tiempo y se van a dar gloria de eso y hace una fiesta de eso. Se retiró del alcohol y de la droga hace muchos años. Entonces, ahora se reúne con chicas jóvenes a las que les gusta salir a tomar un trago, salir de la farra, a una discoteca y cosas así. Entonces, ¿en qué momento estas muchachas pueden divertirse si el novio es un hombre que está retirado del mundo en el rumbo? Ahí empiezan los problemas. Y él está todo el día trabajando. Y no le da atención a tu pareja. ¿Qué sucede? ¿O no? Cualquier planta que no se riega, vea, se muería. Entonces, ahí, lamentablemente, no digo que haya cachos. Digo que hay que buscar una pareja adecuada para... Tú, no hablemos de sociedad, no hablemos de intelecto, no hablemos de dinero. Hablemos de tu círculo, de cómo te desenvuelves, ¿no? Creo. Ok. ¿Qué puedes decir sobre la pelea de la bomba y Dora West? Ay, esa pelea es bastante fuerte. Ya viene. Carolina Jaume habla de las supuestas indirectas en redes con exnovia de Douglas Bastidas. Will Mendoza deja mal parado a Donday. Acostumbrado siempre a tener este tipo de reacciones. Y algo no cuadra en la separación de Oveja Negra y Keisha. ¿Qué puedes decir sobre la pelea de la bomba y Dora West? Ay, esa pelea es bastante fuerte. Ahí sí dejan de acomodar. Te quiero tirarme estas rosas de signo, de incienso, lo que sea. Mira, oye, lo único que sé es que Dora, que Paloma no quiere saber, que la bomba no quiere saber nada de... Que Paloma la bomba eran íntimas, ¿no? Por eso me confundí. Eran íntimas entonces, pero no quiere saber nada de Dora. Pero al final del partido estamos como que cada una de ellas ya tiene su vida, tiene sus esposos, su hogar, sus hijos. ¿Por qué no hacer las paces? Yo no puedo intervenir por nadie. Lo que sé, ambas conmigo se han portado como unas damas actualmente. Sean muy bien, si tienen un problema, yo no sé si interceder, porque tendría que saber más a fondo, pero mi consejo es que lleguen a un punto donde ninguna de las dos se ofenda. Se respete, no solo por ellas. Porque si la una tiene trayectoria televisiva, la otra tiene trayectoria artística. Y ambas tienen familia. Por sus familias, lleven lo que tenga que llevar a un punto final, porque al final del partido, valga la ronda de su palabra, quien es infeliz, van a ser ustedes. Le están preguntando si usted volvería a ser amigo de Gaby Guzmán. A ver, calmémonos, licenciado, tranquilo. Ay, Dios mío. Cambiar de profesora de yoga. Voy a cambiar, cambiar de profesora de yoga. Yo no tengo... Recuérdeme, por favor, producción. Inhale. ¿Cómo es? Exhalen. Primera mano. Inhale. Se me da el ataque. Exhalen. Mira, te explico. Pero te explico bien explicado. Yo le dije al esposo de Gabriela Guzmán, que es el señor García. Le dije, yo no voy a hablar nunca más nada, ni bueno ni malo, de la señora licenciada ingeniera económica. Lo que tú quieras llamarle, el título que tenga. Porque por si acaso yo respeto todos sus títulos. Espero que ustedes respeten los míos. Diplomado, doctor, licenciado, magíster y embajador. Ante el Parlamento Europeo, cosa que ustedes alguna vez lo hicieron. Pero yo sí lo voy a decir. ¿Saben qué? No voy a referirme a usted ni bien ni malo. Porque fue la palabra que yo le di a su esposo. Espero que usted mantenga la misma postura que yo tengo. Yo y ustedes, bien, 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 malo. Bueno, renajémonos, entonces cerramos los ojos, apoyamos las manos. ¡Otra posición de satarrismo, me parece horrorosa! Un maestro, un calentillo chacras. Un maestro. ¿Qué pasa? María, ¿qué pasa? Estoy prendiendo el licenciado. ¿Tú te vas a aliviar mi chacra? ¿Tú te vas a aliviar mi chacra? ¡Qué chacra! ¡Se le ríe el licenciado! ¡Mi chacra! ¡Chacra! ¡Chacra! ¡Chacra no! ni bisagras si la mocha sería bancada parame bola, parame bola gracias queremos pedirle disculpas al público porque esta nota tendría que haber salido el día de ayer pero tuvimos el problema que comentamos hace un momento que nos hackearon esta nota la hackearon uno de afuera hackeó se metió a nuestra computadora y hackeó pero nosotros gracias a Dios tenemos también en nuestro canal una persona que también sabe o sea hacker un ingeniero en sistema un pesado que se especializó en Francia hacker contra hacker un masterado en hacker bueno, el recuperó todo el material y por ese motivo se lo estamos mostrando el día de ayer entonces era uno de los implicados de estos que salían hoy el responsable de hackecidas yo creo tenían miedo seguramente de lo que podía decir el licenciado así es muy bien sospechamos chicos armando paredes armando paredes después del problema que tuvo Juliana con la pareja que en algún momento tuvo discusión con Margaret pero se lo quedó Juliana a este chico disputado y que ella lo acusa de agredirla este armando muy solidario como él siempre desde la clandestinidad le escribió por interno en instagram a Juliana y recibió el acomedido sale fregado el acomedido sale fregado y salió fregado por dos lados y avance nada más así que ahí me quedo luego les cuento el resto claro tiene que contar el resto hay mucho empapada de todo esto ya le decimos pero primero déjeme yo también estoy empapado de esta noticia que le voy a comentar grasa y contaminación es la peor combinación porque se tapan tus poros y te salen granitos con toxinas por eso acepsi incorpora el poder absorbente del carbón a sus jabones nuevo jabón acepsia carbón detox exclusiva fórmula que disminuye la grasa remueve toxinas e incursas y te deja la piel perfectamente limpia nuevo jabón acepsia carbón detox más rápido más potente y por supuesto más eficaz para andulara de mi vida andas muy serio el día de hoy estás concentrado el baile mañana está pensando en la coreografía de mañana hace 10 segundos de popularidad quiero bailar con el no quiere bailar con el no a que hay que llevar el problema chicos a ver a continuación hasta yo me olvidé que vieran a continuación armando paredes ya vamos al medio yo del asunto que te pasa por qué haces así estoy dándome masajes de todo lo que de todo lo que me hizo izi ayer ah ok me han molido te duele el cuerpo que pasa con paredes ahí lo tenemos esto es algo bastante de no creerlo y de replay déjame lo espero el conejo diciéndole orejón a los burros armando paredes dando un consejo de que si está en paz porque te pegan él que hacía dicen que hacía lo mismo que hacía lo mismo eso dicen las malas lenguas una se pone feliz por un eco está bien pero así como se pone feliz por un eco que salió y que tenemos una nota que sea responsable no que se ponga feliz porque no es el primero ya tiene otros tiene malas lenguas entonces que como como se atreve él a hacer hacer comentarios ser consejero de Juliana ser consejero de Juliana cuando él hacía lo mismo con ella la verdad lo mismo con otras de su ex pareja sabes que y lo que le pasó a él es que vino Juliana lo empapeló y le puso como tú deberías estar preso como es posible que me vengan a querer dar consejo o me quieras apoyar y por eso mismo viene la mujer y lo manda con viento fresco y ahí le va la nota así es perdido por las dos partes vamos la nota pobre perdida pobre Armando jugaba buena pelota por Dios pobrecito oh my god te encuentro con Armando Armando ya falta poco para que te conviertas en papá y hay un eco por ahí si imagínate que ya hicimos el eco y la bebé inmensa grandota estoy chochísimo estoy feliz estoy contentísimo nuevamente de ser papá pero esta como que tengo una sensación buena una alegría buena con ansia esperándola que ya nazca está grandota el nombre todavía lo estamos peleando con la mamá y esperemos llegar a un acuerdo y que mi hija se sienta contenta con el nombre que va a llevar amigo que pasó que opinas sobre la denuncia bueno que fue pública por parte de tu expareja Juliana Gómez al parecer había sido maltratada había sufrido una agresión sabemos que la escribiste también quiero opinar poco porque a veces uno con buena intención desde que de que todo ser humano se puede equivocar y puede rectificar y puede aprender de tantas cosas que a mí me han pasado yo creo que de aquí que vuelva a cometer un error más de eso sería fatal para mí sería fatal y espero que no mantenerme en lo mío y que esto de todas estas denuncias de todo este peligro de todas estas sensaciones de que estuve hasta en la cárcel yo creo que he agarrado una experiencia bastante buena y prefiero que si tengo una pelea prefiero irme alejarme pero ya no cometer estos errores que mira te llevan a prisión y simplemente lo hice un acto de buena fe algo de solidario ¿te solidarizas con Juliana en todo caso? lo hice porque imagínate fatal se ve muy mal de una mujer y yo tengo hijas ¿qué le dirías? no sé alguna palabra algo para ella en estos momentos difíciles que está pasando no le voy a decir nada porque de paso me contestó como una grosería y prefiero no pintarme más tuvimos la oportunidad de hablar con tu abogado este bueno Javier Novillo y él nos decía que por el momento la orden de prisión está como que en stand by lo está manejando él yo esto está en las manos del abogado Javier Novillo un gran jurista que que tiene toda la capacidad y estoy muy convencido que él hace un buen trabajo el abogado de Pirina decía que no te habías presentado que te presente cada cierto tiempo ¿qué pasó? ¿por qué no te presentaste hermano? no, no, eso lo maneja mi abogado él sabe él sabe está la más empapada de toda la situación él no te daban las garantías para presentarte tal vez en la parte jurídica él lo sabe él lo sabe él te lo puede decir más detallado poniéndole la firma el intruso que alborote la dispero el asito de la farándula yo no quiero opinar ya más de Armando porque siempre le doy palo por más que lo quieras tranquila María tranquila yo tengo una mezcla de emociones un pleilampar horrible yo no sé si reírme si enojarme si sentirme más indignada que tu ex porque qué cara Armando para salir en televisión primero para enviarle un mensaje a tu ex Juliana ok te quieres de alguna forma apoyar el momento que está pasando pero a ver recordemos algo tú estás ahora prófugo ¿por qué? o sea a tus ex no es que les has tratado de tantos amores como para que ahora quieras darte por buenito decirle ¿sabes qué? esto no debería estarte pasando cuando tú también decís por eso que Juliana me parece conchudo por eso que Juliana sube captor muy bien hecho muy bien hecho tenemos los captor tenemos los captor de Juliana ¿cuándo maduras? pregunto ¿cuándo maduras? porque realmente yo en una ocasión estábamos sentados aquí leímos dijo que iba a cambiar ahora sí se promedió inclusive al público pero mi pregunta es mi querido y estimada producción tenemos los captor porque yo no los he leído todo lo pusieron ahora ahí está pero es que no me lo han leído póngalo póngalo cómo estás qué tal qué te pasó cómo así te sucedió eso y ella le dice lo que necesite no él envía otro que debería estar preso Dios eso es él le dice estoy armando fuerza un abrazo armando dice armando dice que la respuesta de ella fue te vas a la pi cara de pi eso no se puede pasar la mamá de la pi hijo de pi 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 es comprensible o sea le dio puras insultadas lo cual yo la entiendo él a ella lo mismo o peor y claro ella pone el captor y dice este hombre debería estar preso ¿saben qué? yo realmente entiendo lo que estaba justamente mencionando Brad que dice yo estoy de lado siempre de los hombres no 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 tratar de ver el punto de vista exacto pero tú sientes que es como un poco complicado como difícil es imposible yo el día el día de ayer yo conversé justamente con Armando Paredes y él me di yo le pregunto por Juliana porque fue su ex y él me dice me comenta yo prefiero no hablar del tema yo no quiero comentar nada de ella después de eso es obvio no antes de eso claro antes entonces a mí se me hace muy raro que me digas que no quieres hablar de ella que no quieres comentar nada lo que tenga que ver con la agresión que le hicieron y sin embargo si te atreves a mandarle un mensaje para que ella te mande por otro lado a lo mejor él quería como sentía culpa por lo que le hizo en algún momento a ella él quería como subsanar o reconciliarse con graciarse esa es la palabra bueno yo tengo chicos una información que el señor Armando Paredes a pesar de todos estos problemas que él está viviendo él está viviendo una vida loca sigue yendo a fiestas porque en unas historias de internet yo pude ver que él está gozando en un concierto entre uno conocido cantante colombiano a ver, a ver que Paredes prófugo de la justicia está bailando en un concierto es que tiene un problema que no lo admite todavía eso es lo que yo no entiendo el señor Armando Paredes está prófugo como dice no entiendo porque él está feliz de la vida viviendo todo le parece lindo eso fue el concierto ¿cuándo? hace poco de un cantante colombiano yo vi unas historias que él está feliz en la vida entonces los problemas que él tiene parece como que no le toma y para cómo se va el concierto y lo sube la historia de él pero mi hijito y no va a ser formado o sea tiene que estar viendo los ecos dice el señor Armando Paredes nunca va a cambiar olvidenlo es verdad y le digo a la plena acá nosotros me pasa con Brandi igual yo lo quiero mucho te pierdas no va a cambiar pero cómo haces cómo haces ahí para ayudarlo lo indefendible solita se hunde ¿qué más tenemos? vamos a hablar ahora y él se hunde también tomando estos capturas con el calor de Kelly Campo Verde el Titanic de la colombiana no es el hombre pero sabe que Paul Lemos nos da una entrevista ahora si habla acerca de estos famosos campos realmente que nosotros nos quedamos con la boca abierta el día de hoy ¿por qué los 15 días? ¿por qué los 15 días? el gol de por atrás el gol de por atrás yo no sé esa es la pregunta vamos a ver él nos explica ¿por qué los 15 días? porque él tiene su versión con él hablamos justamente hoy día y él nos da una explicación tendrá una obsesión esto es una primicia tendrá una obsesión con las partes traseras ¿qué? ¿por qué no piensas? el que oye a mí de toda la conchudé lo que más me tiene y a todo el Ecuador creo que quiere saber y a todo el Ecuador es lo de atrás a mí todo el mundo me ha preguntado hoy día sobre ese tema ya lo oí como una broma yo volví a hablar con Carolina y tengo más Carolina Jaume al respecto con Carolina la novia pero sigue vamos a hablar ahora de Carolina Jaume se me mezclaron las Carolinas pero muy bien ¿qué tenemos de Carolina Jaume? mi Oswaldito de mi vida bueno ¿hubo o no hubo indirectas entre ella por supuesto y la ex de Douglas Bastidas Arianna Mejía oye realmente ya comentó algo por ahí ¿se ha escuchado? Carolina sí se suele mover y justo ayer la vi por mi programa de internet muchas gracias por haber ido ella sí suele exaltarse y decir en redes todo lo que piensa pero pero justo me lo comentaba de que ahora anda más tranquila mesurada sosegada y pensando dice ñañita yo me tomo la pastilla ya todos los días para evitar que es abrupto en las redes sociales oye y usted también se tomó unas pastillitas pero está bien si alguien reconoce que tiene que tomar su pastillita para estar más tranquilo es por el bien de todos que lo haga la quiero mucho yo también me las tomo para calmar bueno y ahora que nos tienen que decir ustedes tenemos una entrevista con Carolina más adelante y con Arianna también vamos a ver este videíto primero y después comentamos oh my god Arianna Mejía la actualmente ex de Douglas Bastidas amiga ¿qué pasó? ¿por qué terminaron la relación? bueno era la diferencia de edad él tiene 50 y yo tengo 21 entonces nada yo creo que era la diferencia más que todo bueno ¿qué pasa con unos captures que hay en redes sociales que están circulando en donde supuestamente te había escrito Carolina Jaume ¿qué pasó? te escribió se contactó contigo bueno todo esto comienza porque iba a trabajar con Alan bueno él me pidió el currículum y todo esto comienza por ahí ¿le diste el currículum a Alan Sen amiga para pedirle trabajo? sí claro ¿tú crees que por eso Carolina tal vez se molestó o algo no sé? es que por ahí comienza todo entonces nada que ver con Alan nada que ver con la familia de la señora y nada que ver con Douglas yo la tengo bloqueada a la señora pero ¿a quién? ¿de quién estás hablando? Carolina Carolina yo la tengo bloqueada pero Alan me comentó sobre esto de la operación de la nariz porque sí me la hice y nada me pareció como que de mal gusto porque lo está haciendo como en forma de chiste como esto de ah yo soy la señora rica con cirugías que yo se lo dije la primera vez entonces que sea la loca como que no va ¿de dónde nace este me hoyo esta polémica con Carolina Jaume? todo comienza por Douglas pues y nada yo quiero ya dejar esto ahí como que ya no sigan con lo mismo y si te la doy la nota es porque creo que ya ya hay que parar ¿tú has conversado con Carolina a través de chat? ¿te has comunicado con ella? ¿le has manifestado tu malestar? o sea la primera vez sí claro que lo escribí pero ella respondió con una foto diciendo lo de vieja que le parecía un chiste que yo le haya dicho vieja entonces nada solamente eso ¿qué le dirías a Carolina Jaume amiga? nada la verdad es que nada yo ya no tengo nada que ver con Douglas así que puedes estar tranquila yo ya no tengo nada que ver con Douglas así que puedes estar tranquila poniéndole la firma el intruso que alborote la vispero el asito de la farándula bueno esas son las palabras de Ariana las ex también de Douglas la pastilla realmente es su opinión pero más adelante vamos a tener la versión de Carolina yo solo tengo una cosita muy pequeña que decir a todas estas chicas jóvenes ¿no es cierto? que utilizan la palabra vieja para insultar como que en la vida van a llegar a ser vieja en la vida le van a salir cana no es por ella es por muchas en la vida van a tener una ruga hay que saber llevar la edad con dignidad y uno tiene la edad que su alma y su corazón siempre así de fácil y además la experiencia lleva años y quien nos ve en la casa los jóvenes están en la computadora en la tablet la ama de casa es la que nos ve la ama de casa es la que ve al momento que yo terminé con Douglas la relación de trabajo laboral se terminó con esta chica solamente somos amigas pero por el esmero hecho de ser amigos no significa que yo le diga a ella hazlo hazlo también conversé con Carolina me dio su punto de vista y yo creo que es el que vamos a coincidir con todos acá me dijo Zulay para mí que es Carolina pero Carolina está casada tiene un hogar concluido muy estable primera vez en mi vida que la veo una Carolina diferente una Carolina sentada hemos llegado a una estabilidad ya gracias a Dios inclusive a la señora de acá también entonces yo le dije no creo que sea Carolina sea más bien algo de de pronto alguna cuestión que tenga esta chica Zulay contigo algún inconveniente y por eso quizás lo lanzó pero Zulay tampoco es de esa índole entonces ¿cómo no se dice? quizás que la chica lo quiso fue agarrarse donde más se le salió veamos que dijo Carolina también porque yo estuve ayer ahí pero no lo vi oh my god Carolina es importante queremos preguntarte un tema porque bueno tú sabes que cuando se te nombra o se te involucra es bueno venir a la fuente ¿qué pasa con estos mensajes que se generan en redes sociales? inclusive habló la ex de Douglas Bastidas Ariana Mejía en donde decía que tú le mandabas indirectas ¿qué hay de cierto en esto? ¿sabes qué mi amor? no me gusta pronunciarme el tema pero te voy a hacer súper clara a mí yo me enteré por Connie Edison que me escribió me preguntó yo no estaba al tanto de ninguna situación y te lo juro por la vida de mis hijos que yo no le he mandado indirectas a nadie no me interesa mandar indirectas a nadie indiferente a quienes sean yo soy súper clara en mi vida yo cuando me peleó me peleó de frente no sé por qué se toma en mi nombre para inculparme de algún tipo de situación o de alguna indirecta yo me hago responsable por mis palabras y creo que mis palabras no le hacen daño nunca a nadie no me gustaría pronunciarme el tema porque siento que es es nada que ver o sea no yo estoy en otro patín de mi vida yo soy una mujer de treinta y pico de años la cito no me voy a pelear con una chica que recién está empezando una farándula no me voy a pelear con una chica que recién está empezando una farándula será que la estrategia tal vez por parte de ella no sé imagínate pelearte con Carolina ¿a dónde te genera esto? yo creo que te busquen los medios yo creo que con la belleza con la belleza que tiene no creo que la belleza y no sé mucho de ella pero por lo que por lo que he podido ver yo creo que no es necesario pelearse con alguien o conmigo o con nadie ni hacer ningún tipo de comentarios negativos no me voy a meter contigo no me meto no me quiero meter en polémicas con personas que 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 no necesito igual no la conoces no la conozco no la conozco o sea yo particularmente no puedo decir nada malo de ella porque no la conozco no la conozco este no sé si está con 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 su novio si no está en tal caso yo les deseo siempre lo mejor bueno ya no está ya se separaron ya no está sí pero bueno en tal caso él es una gran persona es alguien que le que tengo un gran cariño y que no yo nunca le puedo hacer mal a ellos la verdad yo cuando me peleo me peleo de frente poniéndole la firma el intruso que alborote la vispero el asito de la farándula ya quisieran muchas llegar a la edad de Carolina y lucir de esa manera como una chica de 22 ya quisieran punto bueno yo tuve la oportunidad de hablar con la amiga de Carolina su ley este que ella dice que ella no es de indirectas ella es una mujer de frente y si se hicieron esas bromas con Carolina fue porque tienen 10 años de amistad y siempre lo dice esta chica se está tomando algo personal que no es de ella y que por favor la dejen en paz y que no la mencionen y también Carolina también me ha dicho que está dedicada a su hogar a su familia y que la chica quiere fama ya la chica va a tener un programa de televisión pronto y me imagino yo que por ahí es que uno se columpia un poco de la fama aparentemente el canal donde la van a contratar le dijeron supuestamente que haga este tipo de comentario para poder sonar y la gente sepa que ella va a estar en televisión paulemos paulemos por fin necesitamos saber la versión de él ahí está arca pinta arca pinta paulemos habla sobre este famoso capture que hemos visto pues el día de ayer esa conversación capture trasero efectivamente y estas palabras fuertes que vimos ayer él lo va a aclarar justamente hoy así que eso viene ya mismo ya mismo el bebé salsero ya volvemos gracias por no ponerlos míos gracias el mío era un cerdito con pelo café horrible ah no ha terminado todavía no cae la historia lo tenemos para largo todavía no se pregunto no se pregunto lo que sí vamos a presentar ya mismo es lo de paulemos oiga realmente esto está buenísimo porque no él habla él da por su versión acerca de estos famosos capture traseros como usted le dice claro capture traseros ayer hablé con el abogado de kelly que están viendo todas las medidas legales legales contra paul déjame decirte que esto se va ya se va a lo legal a lo legal es decir porque la parte legal la cito lo sacó de donde grababa claro él hacía este trabajo también y tiene que entender porque la cito pues se metió que tiene que meterse donde las papas arte de las papas de la azul ahí tiene que estar a ver y dónde qué está grabando y quién es la chica de pelo sambo que me saca a mi lacito y me lo empuja para atrás qué se cree quién no sé por ahí la guardaespalda la guardaespalda tiene hora por favor pónganme pónganmelo pónganmelo para leerlo ahí está vamos a ver pónganlo acá atrás ahí está acá atrás en la pantalla hay que poner este tema trasero o no se pueden ir atrás o no pueden ponerle durante 15 días hay que curar todo lo que dice por detrás paul tú tienes que recordar que fuiste reporter ahí está Kelly Campo Verde estaba leyendo eso dice eso dice a ver pues no tan rápido no puedo por favor otra vez no soy biónica pero en su ratito por favor pónganlo pónganlo acá paul tiene tremendo collar y pulsera de oro ahí estaba estaba leyendo libretos te diré algo me gustas mucho me gusta mucho tu cuerpo y tu cara pero no claro no sé si me descubran y salgan los problemas por eso te digo relaciones por atrás no puedo hasta después de 15 días ay 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 diosito lindo esa es la parte que me gusta a mi es que recién fui a vivir con mi novia alquilamos un departamento sigue sigue a ver si si lo sabemos hacer ay que cada vez que lo leo me duele el ojo no se va a enterar nadie ok se enteró todo el mundo y no sé si esto de escribirnos nos puede atraer problemas ella a veces toma mi celular pero no a veces sabes que ahora leyendo bien por eso te digo relaciones por atrás no puedo hasta después de 15 días ya se me fue la mala mente ya no estoy pensando mal quiere decir a lo mejor este que no pueden tener relaciones escondidas o sea por detrás no puedo tener una relación oculta no puedo solo 15 días solo 15 días y en 15 días ya puede decir que tiene una nueva relación no sabes que no hay como ayudarte tú querías eso bueno y aquí no hay vuelta yo la verdad que está medio medio confuso vamos a ver la versión de Paul que él explique todo el asunto eso de 15 días después de 15 días por atrás bueno que lo diga él mismo ok perfecto y ahora digo yo mejor esto para todos ustedes que grasa y contaminación es la peor combinación se tapan tus poros te salen granitos con toxinas por eso asepsia incorpora el poder absorbente del carbón a sus jabones nuevo jabón asepsia carbón detox exclusiva fórmula que disminuye la grasa remueve las toxinas e impurezas y te deja la piel perfectamente limpia nuevo jabón asepsia carbón detox es más rápido es más potente y más eficaz he dicho ahora si creo que estamos ¿no? estamos para vamos a ver ahora ahora si lo que todo el mundo está esperando adelante ay Dios oh my god paulemos el más buscado de la farándula amigo coméntanos ¿qué tienes que decir ante los chats con Kelly Campo Verde? vamos a grabar no vas a hablar del tema compañero por favor estamos grabando ayúdenos por favor estamos grabando coméntanos amigos ¿qué pasó con los chats de Kelly Campo Verde? ¿son reales o son falsos es lo que la gente quiere saber? pregúntele a ella no sé no puedo hablar del tema ¿por qué no puedes hablar del tema? porque no es preferible dejarlo así por ahí Mariana decía que si eres tienes un poco fama de pillín ¿qué opinas de esto? ¿compartes o no comparte la opinión de Mariana? yo trabajé con ella y sabrá por qué lo dice yo sé quién soy y la gente que está conmigo mi novia sabe quién soy y punto chat al grupo de reporteros sale tu mismo número ¿quién lo envía? ¿lo envía tú o lo envía tu novia Carolina que es lo que muchos especulan? existió una versión ya por parte de mi novia eso es lo que lo único que se va a decir de ahí yo no voy a hablar más ¿y cómo estás con tu novia actualmente? ¿están separados? ¿están bien? eso sí le puedo decir estamos bien felices tranquilos estamos ya estables en un hogar construyendo un hogar y todo bien todo bien sin problemas ¿qué le amenazó con demandar a tomar acciones legales porque supuestamente no estaba quedando tan bien parada? ¿qué opinas referente a esto? como cuando pasó con con este Armando Paredes a ver qué pasó ¿eres amigo de Kelly Campo Verde o no? del medio yo te conozco mucha gente amistad con ella nunca he tenido nunca se han chateado no te voy a hablar más de eso ¿pero son falsos o no los chats amigo? ya hubo una versión el día de ayer yo no te voy a decir si sí ni no pero te pregunto a ti pues tú eres el protagonista del meollo tú lo tomarás si es o no es o sea no sé yo no voy a hablar más poniéndole la firma el intruso que al brote la vispero el asito de la farándula hay una versión ya oficial que dio mi novia fue la que diste tú ayer ¿verdad Edison? ¿cuál es? ¿me la recuerdas? así es re oficial yo les dije ayer que era exclusiva Carolina no había hablado con otro medio de comunicación me dijo lo hago primero porque soy fanática del programa me encanta el programa y aparte porque eres un conocido un amigo o sea yo ella dice que completamente era cierto que era real y él lo acaba de aseverar por eso él dio la verdad y ella acepta que Paul tenga ese tipo de conversación con Kennedy a ver ella no lo aceptó ayer cuando hablamos del tema ella le pidió que si él ¿verdad? quería dejar pues su imagen delante de ella que es lo que importa bien él tenía que pasar eso chat tenía que hacer los virales para que una condición de mujer para que quede mal Kennedy es más les puedo adelantar que yo también les dije ¿por qué no viene de repente Paul aquí a su programa se presenta en vivo le dijo si yo quiero que él vaya él va o sea está pegado Paul ¿qué va a tocar así? 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 claro claro amiga amiga te queremos no queremos aquí aquí mira aquí tú lo pones y tu venganza va a ser pero cumplida así a cabalidad te lo mando te lo mando recto no vuelve a coger un celular no se chatea ni con la mamá eso así es pero ¿saben qué? lo que sí les puedo decir es que él está formando una muy buena relación de convivencia ellos tienen más de dos años de relación yo compartí con ellos cuando recién iniciaron y ella restata muchísimo el tema de que bueno si él falló porque con lo que él dijo en la entrevista sí él dijo la versión de mi novia la que vio ayer es la oficial y es la que solamente no hace mucho pero apoya lo que dijo claro de hecho ella en la comidilla también tengo que decirlo porque así es está apoyando está apoyando caro ella vota en la comidilla y repínense ella es mayúscula a ver veamos el resultado de la comidilla y vemos como ella vota en la comidilla ¿le parece? veamos espalda para todos ¿cree usted que existió un chat candente entre Kelly y Paul? bueno en Facebook el 67% dice que sí y no el 33% en Instagram el 60% ay fue arrollador el sí fue arrollador y el otro no dice el 36% en Instagram o sea que un sí rotundo mira y él era evasivo cuando le preguntabas Hugo no el chat ya mi novia dio una versión ya hubo una versión oficial no lo negó cuando yo dije que era pillín dice ella me trabajó conmigo sabrá por qué lo dice o sea lo bueno es que es un pillo buena gente ¿por qué? porque sabe que es coqueto y que es tremendo pero mira ¿quién es esa? sí la misma Carolina dice que el chat es real o sea la novia de Paul votando pero Kelly contra qué se va a ir entonces a ver Kelly los abogados ayer que eran dos me dijeron porque los vi que ellos estaban analizando toda esta situación porque lo que Kelly alega es que es falso el chat que no existe que no es ella o sea pero habría una manera de coger un chip tener el mismo número de Kelly intentar enviar el otro mensaje aparentar que fue Kelly me da la impresión de que estamos en contra me da la impresión de Kelly no, no, no vamos analizando porque sabe que como que ella queda como la mala pero Kelly debería hablar exactamente ahí voy que el día ella que porque calla manifestarse pero si ya se van a lo legal yo creo que deben si ya se van si ya se van a lo legal yo creo que ya deben de llevar los dos celulares a la fiscalía y comprobar quién dice la verdad quién miente es que va a tocar si se van a lo legal como programa donde no estamos ni a favor de uno ni a favor del otro tampoco queremos dejar mal a la señorita campo verde pero se entiende de esa manera pero hay que hablar algo también pero bueno Juanito nosotros también vamos a la fuente y yo creo que más claro que el agua está si Paul tuviera algo que pegar porque en este caso cuando tú niegas algo es porque tienes la verdad yo me hubiera parado frente a mi pareja Carolina Carolina perdóname es mentira y vamos hasta el final porque también tenemos que dar ese voto de integridad al hombre ahora yo también yo también una vez a un novio le hice eso de si me cuentas toda la verdad no va a pasar nada continuamos aquí no sucedió nada y luego hice que haga todo lo que yo quería lo arrastré por el piso hice lo que me dio la gana con ese hombre y luego lo dejé yo lo que me dio la gana me refiero de que ame esto di esto anda donde yo quiero lava los platos ahorita si fuera yo ella la novia de paul anda a la televisión y hazla quedar mal a la otra anda a la televisión gracias a dios no soy yo la novia ¿sabes qué? quiero aclarar también algo porque yo conozco a Carolina y quiero dejar muy claro el tema de que se ha especulado y han dicho en redes que sí que es una novia aguantona que también es igual que o sea han hablado mal de Carolina déjeme decirle que es una dama y ella simplemente aboga por el amor oiga yo y yo lo que puedo darme cuenta analizando esta situación es que paul lemus más allá de que le digan mandarín tiene que quererla mucho para que entienda y sea como hombre porque el ego de un hombre no te hace doblegar el amor el amor es mucho le digo una cosa la infidelidad no solamente es de una persona ya eso nada más lo digo o sea que si mi marido me pone los cachos de culpa no 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 estoy en contra de eso la culpa no se la eche a una sola persona o sea tú estás diciendo que Kiki me pone los cachos de culpa mía también no no me dijo chicos 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 recordemos también la otra parte que Eli dice que esos que esos cachos son falsos ella asegura y está enojada que eso que dice ahí esos cachos es mentira también tenemos que también ver también la otra parte por eso ya debería hablar a Eli y sus abogados para que ella no vaya a sentir que nosotros estamos en contra de ella la novia de Pau dice que es verdad y que le dice que son falsos bueno vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de Will Mendoza que nos habla por qué razón Don Day nos da una entrevista si no está peinadito si no está producido si no está producido vamos a verlo a continuación ¿Quién es Will Mendoza? ¡Oh my God! Will Mendoza oiga la casi me le sacan la M a usted ¿Qué le pasó? oiga por ahí hasta nos amenazaron ¿Qué opinan estas reacciones de los famosos que bueno se indignan cuando hay que preguntarles temas un poquito complicados pero cuando quieren promocionarse ahí si buscan al reportero y a la cámara es una payasada y una ridiculez es una payasada y una ridiculez porque siempre vamos a necesitar de estar en la palestra pública dando cosas buenas o cosas malas a la farándula lo que pasa es que hay muchos personajes en la televisión que no se acostumbran a que hay que tener doble camiseta o doble camisa en caso de que quieran salir producidos para dar y para recibir y este chico ya ha estado acostumbrado siempre a tener este tipo de reacciones te lo digo como reportero en algún momento yo lo abordé y cuando no quería hablar de ciertos temas no hablaba y se portaba de una manera un poquito ¿se molestaba también? ¿se amenazaba también? muy poco educado no, no, no a mí nunca me amenazó y no le hubiese apagado la cámara jamás porque si no lo empapelaba porque si no lo empapelaba obviamente pero me parece que hay que tener educación y tino para tratar a la gente porque a mí no me gustaría que venga cualquier persona a insultarme o amenazarme a medientarme solo por estar haciendo mi trabajo hay que ponerse en los zapatos de esa persona también y si le dieron ustedes la gabardina fue por algo yo no lo veo ofensivo en algún momento me gané una gabardina con ustedes y pues está bien pero somos pocos los que entendemos este mundo de la farándula de que saber dar y recibir y obviamente este chico aún no aprende después de tanto tiempo después de tanto show si no pregúntale a Emerson Morocho o a señorita Laura que en algún momento le quitó la máscara en Televisión Nacional le quitó la máscara en Televisión Nacional y dio a entender y él también lo dijo que su relación con Samantha Gray era una farsa y el tiempo es el juez que realmente te dice las verdades te da la razón bueno siempre generando este tipo de cosas él y ahora que se quejen porque la gente o la prensa lo busca por ciertos temas polémicos como que un poquito contradictorio tranquilo mañana se le va a pasar y va a necesitar y va a llamar a tu jefa a Niurka a Rocío a quien esté a cargo del programa de Farándula para alguna otra cosa hay que saber que tener soberbia al momento de hablar o referirse a un reportero un presentador de Farándula es muy contraproducente porque un día estamos y otro no sabemos poniéndole la firma el intruso que alborote la dispero el asito de la Farándula bueno y en este día pues Will que lo habíamos invitado a mi programa de internet dijo que a él le constaba que a ver que si Donday había dicho que no daban la nota porque tenía que estar producido no era mentira que Donday si se produce estilo pavimentación urbana o sea base corrector polvo brillo delineador como plastiboy menos pestañas postizas todo y que si era cierto y que a él le constaba y eso está en Youtube ahí subido ahí lo pueden ver es que a él le consta que hace toda esa producción porque si no no le gusta salir cara lavada en pantalla yo no lo sabía yo no lo sabía me lo contó Will yo conversé yo conversé con Will ahora justamente y me dice Will en si la verdad es algo bastante fastidioso bastante molesto porque es hombre y como hombre si te sacan una entrevista no pasa nada dale de la manera más natural no quieres peinarte ponte una gorra ponte un par de gafas y dale a la otra pero si las mujeres sin maquillaje no ponemos gafas esas fueron las razones una de las razones que él ya no cuando estaba en el programa anterior donde tú trabajabas él no quiso dar él no quiso entrevistarlo nunca más a este señor claro es porque era problemático porque era problemático era problemático y porque quería salir perfecto pero nunca lo he visto en esta actitud o sea sabe manejar bien el show no sé a mí algo raro le pasa a este chico ahora come este bueno gran lulu diego este que lo conozco yo si puedo dar garantía de que no se maquilla de que no se maquilla ni siquiera brillito el labial se pone ya que le llaman y se hace llamar el cholo de los labios rosas yo sigo apostando que tuvo un mal día y que por eso no quiso darle o sea que tú desmientes a Will si lo desmiento Will te está desmintiendo o sea lo que pasa es que nunca lo había maquillado jamás pero tú decías que él tenía un tema con el cabello que él le gusta mucho peinado un tema con el cabello de que le gusta verse bien peinado pero maquillado producido con base labial brillo eso no Will ahora te mando al asito para ver qué opinas de lo que está diciendo mi gran Yulu la comidilla es la comidilla me dieron mucho café hoy día mucho café me dieron chorando a ver aquí apoyas en esta separación a Oveja Negra o a Keisha aquí hay algo que no cuadra ¿por qué? porque él le ha dicho que tiene que llevar una vida en paz no que todo terminó en paz que todo terminó en paz pero él él no confía en ella o sea eso es lo confuso que todo termina en paz pero no confía en ella ¿cuál es el asunto? ok perfecto ¿a quién apoyas? ¿a quién apoya? él ha dicho Oveja Negra que todo terminó en paz y ella dice que Oveja es muy celoso y no confía en ella pero es la primera vez ¿en quién? ¿quién crees que tiene la razón? ¿Oveja o ella? pero es la primera vez que se escucha que Oveja sería celoso yo no la había escuchado antes yo sí he escuchado a él yo también desconfiado va con celoso pero ella estaba llorando y ya sube fotos normal a ver las mujeres somos así las mujeres mientras lloramos ustedes se van a chupar con los amigos cuando ustedes se ponen a llorar nosotros las mujeres ya lo superamos a los tres días lloramos mientras llora la mujer y los niños me voy al teatro exacto la Arlequí por supuesto la Arlequí hoy abre ya su puerta a San Arlequí presentando tres obras impresionantes está Nacho Nacho Chéver que dice que sale desnudo ¿no es Nasa? ¡Ay, Nacho! Nacho está yo vi también una actriz colombiana con una obra muy buena que se llama La P del manicomio la P-U-T-A exactamente pueden tomar su traguito vacilar chévere comer algo el viernes el viernes vamos en el teatro centro café Arlequí tienes que ir el viernes el viernes estamos desde hoy hasta el sábado así que vaya cualquier 10 kilómetros kilómetros 12 y medio día a la costa tu segmento está haciendo con intrusos extranjero chacabumbo 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 ¿por qué te creerías de ti? ¡si te quiero! chacabumbo